Desde ahí tenemos información y saludamos y le damos los buenos días a Oscar Pérez desde Progreso Hoy. Buenos días, buenos días Wendy, saludos al auditorio de Noti Rivas, pues te informo que en Progreso los efectos de la onda tropical número 29 se dejaron sentir con fuertes aguaceros desde las 3 de la tarde, continuando hasta parte de la noche y dejando numerosas calles encharcadas. Las lluvias trastornaron las actividades cotidianas en este puerto y arruinaron la jornada dominical a numerosos visitantes que desafiaron la pandemia para pasar el día en las playas de este puerto, incluso haciendo caso omiso del cierre al público en la zona del malecón. Las fuertes lluvias estuvieron acompañadas incluso de descargas eléctricas. Por otro lado, en el tema educativo, te comento que padres de familia del COBAY Progreso se llevaron menuda sorpresa al enterarse el pasado viernes mediante una reunión virtual que sus hijos no podrán optar por la modalidad de clases en línea toda vez que el sistema está dando prioridad a las clases presenciales. Así lo informaron el pasado fin de semana autoridades del plantel, quienes externaron a los padres de familia que si bien sus hijos podrán descargar sus tareas por internet y solicitar asesorías mediante WhatsApp o correos electrónicos a sus maestros, las clases estarán dedicadas a quienes asistan de forma presencial. Esto es que no va a haber clases en línea en vivo, sino que van a tener que pedir asesorías a los maestros. Esto va contra lo anunciado por las autoridades estatales en el sentido de que el regreso a clases presencial será opcional y voluntario. En este caso, las autoridades señalan que sí será voluntario, pero quienes no asistan prácticamente tendrán que estudiar de forma autodidacta, pues los maestros no impartirán las clases durante transmisiones en vivo desde las aulas. Los padres de familia también externaron su preocupación debido a que las autoridades escolares no informaron del protocolo a seguir en caso de que haya algún brote de contagios en el plantel, aunque sí se dijo que incluso con semáforo rojo la escuela seguirá abierta. En contraste, otros planteles públicos de este puerto, tanto de nivel primaria como secundaria, han decidido adoptar en común acuerdo con los padres de familia las clases 100% en línea, así como incorporar paulatinamente sesiones presenciales para evitar atrasos en este inicio de clases. Por otra parte, también te informo que el sábado pasado se presentó oficialmente, al fin, el nuevo gabinete del Ayuntamiento de Progreso para el periodo 2021-2024. En este nuevo gabinete figuran varios funcionarios repetidores, otros que fueron reubicados y algunas caras nuevas. Entre los 57 nombramientos destaca la ratificación del jefe de la Policía Municipal, Emilio Camal Gutiérrez, así como el director del director de Obras Públicas, Luis Castronal. De igual forma, el alcalde reelectro, Julián Zacarías Curis, designó al ingeniero Canam Góngora Ortegón como nuevo director de Servicios Públicos y Ecología, y al hermano de este, Emilio Góngora Ortegón, como nuevo director de Prolimpia, empresa paramunicipal que se encarga de la recolecta de la basura en todo el municipio. En la Tesorería Municipal, otra importante dependencia fue designado el contador público, Jorge Duarte Mancilla, y Alfredo Salazar Rojo será el nuevo oficial mayor. Los nuevos funcionarios comenzarán a desempeñarse el próximo miércoles 1 de septiembre. La ceremonia oficial de toma de protesta de la nueva administración, que encabezará Julián Zacarías como alcalde reelecto en este municipio, está programada a las 6 de la tarde, el mismo miércoles, en la Casa de la Cultura. Ese es el reporte, Wendy, desde el Puerto de Progreso. Buenos días. Gracias, Oscar. Buenos días. Saludos hasta Progreso. Son las 7 con 54, y en tecnología también tenemos información. El COVID-19 El COVID-19